Bueno, aquí estamos, el señor Hugo Elías, presidente del centro transportista de Levalle, llega después de la reunión con los transportistas autoconvocados. Hay una asamblea ahora en la cual van a expresar lo pactado aquí en la empresa para saber qué posee. Lamentablemente, siempre el hilo se corta por lo más fino, ustedes lo saben, están bajando tarifas, ahora han empezado a ocurrir otra cosa, se están quitando los negocios entre los jugadores, entre las plantas, que también ponen como argumento de que nosotros ponemos una tarifa y después la bajamos. No, no, lamentablemente le hacen bajar lo que dan las cargas. El transporte, por la necesidad que tiene, sale de tarea. Si ustedes se mantienen unidos y firmes, podemos lograr a ellos. Depende más de ustedes que de la gestión que podamos hacer nosotros, por medio de lo que he convocado y por medio de lo que he convocado. Planteamos recién que no queremos más el ingreso de camiones por año. Se comprometió el señor Mike Hildegas a trabajar con los camiones de un pueblo. Particular de por la institución, por decirlo, el tiempo de la institución nuestra es que trabajen los camiones de un pueblo. Lamentablemente por ahí nos vemos la situación de traer camiones de afuera, porque hay otros jugadores privados que los traen. Y nosotros para sostener la institución, también tenemos que acceder a traer camiones de afuera para sostener. No es que nosotros queramos bajar la tarifa. La tarifa la bajan otros. Otro, transporte. Que son los que nosotros tenemos que combatir. Recién hablamos sobre los viajes que estaba cargando a Villa María, en donde estaba pagando algo de 4.000 pesos. En un tironeo, ofreció 4.600, aduciendo de que él tiene el cereal adentro y que tiene que descontar la corta. Lo que yo le dije, él tiene que descontar la corta de acuerdo a lo que pagó, no a la tarifa Villa María. Que si lo analizamos, por ahí también es lógico, son los famosos viajes a continuar. Entonces, lo que él propone es que aún hemos bajado una tarifa que ustedes dispongan, yo le he trasladado la inquietud de todos ustedes, y después se decide qué va a hacer. Yo creo que más de 5.300, 5.400 pesos, en 225 kilómetros, no va a pagar. Ustedes son los que tienen que decidir si quieren cargar o no quieren cargar esa tarifa. Y son los que tienen que custodiar el ingreso de camiones de afuera. Porque una zona golondina no se verá. Ya lo dije en otras reuniones hace muchos años. Son ustedes los que tienen que ayudar a que no ingresen los camiones de afuera. Yo les puedo garantizar que con la presencia masiva que hay hoy acá, es muy fácil mirar el resultado. Así que, es todo lo que tengo para decir. Ustedes ahora evalúen si les sirve lo que aparentemente va a pagar. Si ustedes consideran que si tienen que programar, yo voy lo que ando. ¡Gracias! ¡Gracias!